Es R.A.P. lo que he vivido y os traigo Ahora sé levantarme yo solito si caigo Recuerdo aquellos tiempos para que vuelva algo Algo que tú tenías y no pusiste a salvo Es R.A.P. siempre he metido en el ajo Ahora conozco bien lo que es llegar desde abajo Recuerdo aquellos tiempos y ahora sé donde encajo Haciendo de este hobby un agradable trabajo Recuerdo esos tiempos cuando tan solo era un frío Chupándome estaciones de metro y helado de frío Chulo como yo mismo y un poco adicto a los líos Un chico predispuesto para asumir desafíos Como volver a casa en tren en vagones vacíos Pintando en las paredes representando a los míos La música impregnando cada uno de mis sentidos Mis zapatillas sucias que vamos vaya quita Con la cabeza alta y la planta de un forajido El rap era a mi guía al camino que había elegido No recuerdo esas champa al estilo más clandestino Cuando todo era chulo, crudo y empapado en vino Las tintas T.D.K. rulando por todos los barrios El hecho es simple T.P.E.V. y las demos de Barion Putan Clan, Adorius Vic y algún otro Psycho Dejando de lado el miedo y cambiando el mosaico Es R.A.P. lo que he vivido y os traigo Ahora sé levantarme yo solito si caigo Recuerdo aquellos tiempos para que vuelva algo Algo que tú tenías y no pusiste a salvo Es R.A.P. siempre he metido en el ajo Ahora conozco bien lo que es llegar desde abajo Recuerdo aquellos tiempos y ahora sé donde encajo Haciendo de este hobby un agradable trabajo Recuerdo esas calles mojadas en noches frías Por la Gran Vía solo hasta incluso por entrevías Viviendo nuestra juventud y quemando los días Soñando al 100% y centrado en mis utopías Hablo de los 90 en donde todo era distinto Donde aprendí a guiarme solo y por el mismo instinto La época dorada del rap en su gran momento En donde quise aportar mi granito a este movimiento Es R.A.P. lo que encuentro si miro dentro Esto es lo que he vivido homies por eso os lo cuento Cientos de grupos quemando por todas las partes Miles de rimas y ritmos como tú querías saber Fiesta, el beatbox y micros abiertos Estilo underground, locos y perros hambrientos Cypress Hill, Tupac y amor al talento Dejando plasmado el tiempo como un alimento Es R.A.P. lo que he vivido y os traigo Ahora sé levantarme yo solito si caigo Recuerdo aquellos tiempos para que vuelva algo Algo que tú tenías y no pusiste a salvo Es R.A.P. siempre he metido en el ajo Ahora conozco bien lo que es llegar desde abajo Recuerdo aquellos tiempos y ahora sé donde encajo Haciendo de este hobby un agradable trabajo Todavía recuerdo mis primeras salidas Con la peña fardando con Edwins y con Adidas Airmas, Reebok Pan y demás paridas Modas pasajeras y cosas que nunca olvidas Soy ese b-boy que se crió en la zona norte Donde pasé mi infancia y aprendí a no ser un torpe Diferencio lo puro del corte y de un mal soporte Por eso te puedo hacer viajar sin pasaporte Es R.A.P. hoy sé bien que notas tocarte Es R.A.P. hoy sé bien que porciones darte Es R.A.P. y tantas cosas para contarte Que he decidido convertir mis palabras en arte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!